Gracias, señor presidente. El contenido de la moción es el mismo de una de las dos propuestas de resolución que se querían traer al debate del Estado de la provincia de la semana pasada. Se dijo que queríamos que fueran por unanimidad y que si no, no tenía sentido que fueran, pero bueno, ni siquiera a ustedes les dieron la posibilidad de que entrara ninguna, ni por unanimidad ni por ningún tipo, con lo cual la traemos a este pleno. Gracias, señor presidente. Cuando el plan tenga su contenido definitivo, se someterá al pleno de la corporación acompañado de las modificaciones de crédito oportunas y de otros requisitos legales que permitan su aplicación. Bueno, empezando por la urgencia, creo que la urgencia la ponen sobre todo ustedes sobre la mesa, quieren aprobar un plan y nos parece lo más oportuno y creemos que este es el procedimiento adecuado. Hay que tener prisa para lo de todos. Nosotros presentamos un plan por los procedimientos oportunos de registro antes que el suyo, incluso pidiendo expresamente que se llevara a la siguiente comisión de Hacienda, cosa que no se hizo. Pero bueno, hay que reflexionar para lo suyo y para los demás, hay que valorar todo, hay que escuchar a cualquiera que tenga que aportar y elaborar un plan de todos a para todos. Y si es urgente, pues creo que este sea un procedimiento muy adecuado y vamos a aprobar esta moción de cara a ponerlo en marcha. Eso respecto a la urgencia. Bien, en cuanto a las intervenciones para justificar la urgencia, está clara la del Partido Socialista. Señor Emiguel, tiene la palabra. Sí, voy a votar a favor de la urgencia porque me parece pues extremadamente urgente, porque en caso de que no se apruebe la urgencia y se debata la de ustedes, pues esta ya no tendría ningún sentido, con lo cual me parece muy urgente. Explicado perfectamente y bien la urgencia por parte del señor Emiguel, tiene la palabra doña Ascensión Pérez. Muy bien, pues como hemos dicho anteriormente, ahí en junta de portavoces se presentaron las dos mociones, la que acaba de leer el Grupo Socialista y una que presentó el Partido Popular para el plan de fomento y desarrollo de la provincia de Soria. Bueno, miren, yo les voy a proponer a ustedes una cosa. Después de analizar esta moción, vamos a intentar razonar y reflexionar. Es que ustedes instan a que se reúnan todas las comisiones de esta Diputación para analizar, aportar nuevas ideas, pero ustedes sinceramente creen que esto es necesario. ¿Creen que es necesario convocar todas las comisiones con el gasto que eso conlleva? Miren ustedes, el equipo de gobierno quiere tenderles la mano, quiere que haya consenso, quiere buscar fórmulas de entendimiento. Eso sí, no olviden ustedes que somos nosotros los que gobernamos y que su voluntad no puede prevalecer en este caso. Pero, tiene entendida la mano, si quieren ustedes, yo les propongo esta mañana retirar y dejar sobre la mesa las dos mociones, la suya y la nuestra, y llevarla a una comisión de Hacienda, pero a una única comisión. Porque para analizar, para estudiar, para debatir, no hace falta seguir gastando más dinero, para eso vamos a echarlo donde haga falta. Si es porque ustedes quieren y parece que es que dicen que no ha tenido participación, yo les digo a ustedes que han tenido toda la del mundo, yo les propongo eso esta mañana. Dejemos las dos mociones encima de la mesa, llevémoslo a una comisión de Hacienda, que esa es la que perfila, porque luego en las comisiones correspondientes será donde se establezcan las bases, los criterios, donde tendrán ustedes participación y todo lo demás. Pero más comisiones no. Les repito, el otro día, a petición suya, por ejemplo, con el debate de la Diputación, pues se celebró una que para qué sirvió. Eso sí, tres de sus diputados, por ejemplo, no estuvieron. Vamos a ser serios. Todo eso cuesta dinero a la Administración. Y si ustedes ya tienen las ideas claras y el concepto claro de lo que tienen, y si nosotros también, lo que hace falta es llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo, pero para eso no hace falta que se convoquen todas las comisiones de la casa para analizar, para estudiar, para... Vamos a hacerlo en esa comisión de Hacienda. Les tendemos a ustedes la mano, les damos participación, pero en una comisión de Hacienda. ¿Les parece bien? Bueno, escuchada la postura de la portavoz del Partido Popular, ustedes verán lo que les parece... Tiene la palabra el señor Muñoz. Sí, sí, sí. El problema es el coste económico. Estamos hartos, hartos de ver cómo ustedes, cada vez que van representando a esta Diputación, a una caldereta, a una fiesta y no es el presidente, cobran la dieta. Cada vez que se inventan una reunión en el Palacio Provincial, es genérica, cobran la dieta. Pero que eso nos da igual, perfectamente. ¿Qué quieren ustedes ahorrar? Perfecto, ahorramos. Ahora le voy a entrar porque nos parece muy bien. Pero, hombre, lo primero que tendrían que hacer es predicar con el ejemplo y si quiere hacemos un repaso de todos los gastos de ese tipo en esta Diputación que ha entrado usted, no nosotros. En cualquier caso, o cuando van simplemente a una centenaria y cobra el diputado que va a entregar el ramo de flores, igual eso es menos necesario que se reúnan las comisiones. O sea, no es importante que se reúnan las comisiones. No es importante el debate del otro día. Hombre, ustedes ya se encargaron de que con esa limitación de tiempo darle el menor contenido posible, eso desde luego. Pero vamos, y criticar además que tres diputados faltaron. Pues eso fue ahorro para la Diputación. Celebrelo usted, celebrelo usted. Desde luego es triste, es triste que entre usted por ahí. Pero la propuesta, que en eso me voy a quedar, pues nos parece muy bien, aunque ya siempre hacen lo mismo, la salchicha y el palo. Si quieren ustedes gobernar, o sea, si quieren ustedes opinar y decir algo, vale, pero no se olviden que gobernamos nosotros. Cuidado, cuidado. Hombre, vale ya, vale ya. Con el mejor de los tonos, querida vicepresidenta. Presidenta. Creemos que hace falta que se reúna alguna comisión. ¿Tienen ustedes una creada precisamente para eso? Desarrollo económico. Esa está para eso. ¿No quiere usted reunir el resto de las comisiones? Vale, no se preocupe. Nosotros nos encargamos de buscar la propuesta de todo, pero sí que pedimos, pedimos que se haga una primera comisión. Desarrollo económico en lo que se valoren los dos temas. Se elabore un documento inicial a partir de las dos propuestas planteadas. Sí que pedimos que se realice esa reunión con los agentes sociales y después sí que pase a la comisión de economía, que será la que haga esa valoración en términos económicos, diga los procedimientos legales y establezca. Es decir, estamos hablando de una comisión y creo que la reunión con los agentes sociales, nosotros cuando les convocamos es para recabar información y nos dieron información y nos dieron propuestas. Con lo cual, yo creo que entramos en su propuesta y que debían ustedes, y que si es así lo aceptamos, no convocamos el resto de las comisiones, pero por lo menos la de desarrollo económico, para que elabore ese plan. Y a partir de ahí, hablar con los agentes sociales. Esa es nuestra propuesta y si es así, pues adelante. Señor Miguel, ¿quiere decir algo a la propuesta de la portavoz del Partido Popular y del Partido Socialista? Sí, sí, señor presidente, cómo no, cómo no. Porque, aunque ustedes gobiernan, dicen que no se nos puede olvidar si nos lo recuerdan en todos los plenos. En este ya nos lo han recordado, creo que dos o tres veces, no se nos olvida quién gobierna. Querida vicepresidenta, sabemos que gobiernan ustedes, que son del Partido Popular. Y por eso que gobiernan, hacen una propuesta que a mí me parece estupenda, hoy, dejar esto encima de la mesa. Porque es lo que les hemos pedido y hacer lo que les hemos pedido desde que ustedes presentaron el plan de empleo, o el plan de fomento, o como quiera que lo llamen, porque ya le han cambiado el nombre también dos veces. Por lo tanto, estamos encantados. Sí, le han quitado los apellidos. En la moción, señor presidente, ya no lleva los apellidos ni el título que llevaba en la primera entrega. Le han quitado los apellidos. Si no lo ha visto, señor Cabezón, yo tengo aquí también, si quiere se acerca, os lo doy al secretario y que lea los dos. Le han quitado los apellidos y le han quitado ya no es de desarrollo económico y social, nada más es fomento y desarrollo. Es lo que les hemos pedido siempre. Un debate serio, porque si de verdad queremos, una cosa que a mí, a nuestro grupo, nos parece muy importante. Pues hay que darle la importancia oportuna. Y darle la importancia es hacer un debate serio con aportaciones de todos los grupos, porque desde luego llevándolo como moción de urgencia se le quita toda la seriedad, se le quita toda la importancia a un plan que espero se pueda consensuar, que espero y además lamento, y aquí lo digo, que muchas veces he hecho casi burla al Partido Socialista de su plan de empleo, porque me llevaban hablando de él desde el mes de junio y yo les decía que no lo conocía. Cuando resulta que es cierto, me trasladaron fotocopia del registro de la Diputación, que en esta Diputación para su debate en comisión lo presentaron el 3 de junio. Creo que ha transcurrido el tiempo suficiente como para poder haber hablado de los dos planes y de todos los que hagan falta, y de llegar a un plan conjunto en el cual podamos, pues yo creo que si no llegar a una unanimidad, se llegue a un tanto por ciento muy elevado de coincidencias. En pro de eso yo estoy encantado. No iba a haber aprobado su plan y había ofertado mi voto positivo desde el primer momento, pero no lo iba a haber aprobado como moción de urgencia. Porque no me parecían ni formas, ni maneras, y además falta debate. Su plan hay que modificarlo. Como consecuencia de las últimas modificaciones de crédito, como consecuencia de las últimas actuaciones, hay puntos que ya no están vigentes. Sí, señor presidente, por lo menos el quinto, en cuanto a la aplicación de la aplicación, en cuanto nos lo permita la ley de estabilidad presupuestaria, dice, lo vamos a aplicar inmediatamente. Con lo cual, también hay que darle una vuelta porque ese punto incluso ya estaría mal. Y en pro de eso, y con el mejor tono, y aunque con el mejor tono se digan cosas que no se corresponden, porque si yo creo que estamos en estos momentos a punto de llegar a un buen acuerdo, que es dejarlo y debatirlo, no viene a cuento en este punto decir si en el debate del Estado de la provincia o de la diputación faltaron tres diputados del Grupo Socialista, porque también faltó uno del Grupo Popular, y otros que estaban, pues estaban ausentes, porque estaban leyendo programas que ese día teníamos de fiestas, mientras debatíamos, yo no quise hacer alusión. Pero es que creo que si no se hizo alusión en ese pleno, menos viene a cuenta en este punto del orden del día. Pero, aun con el tono que usted quiera, a usted siempre le gusta utilizar estos recursos, señora Vicepresidenta, que creo que a veces es lo que nos enfadan al resto de portavoces, y que hacen que incluso algunas veces elevemos el tono por sus propias contestaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. No voy a entrar con usted en lo que le enfada o no le enfada, porque usted tiene buen tono, pero luego en las acciones no se traduce. Y a eso no le voy a ganar a usted, que tiene muchas más habilidades y desarrolladas que yo, por supuesto. Yo creo que lo que se le está planteando es una buena solución para todos. Es llegar a un consenso, es convocar una única Comisión de Hacienda, vuelvo a repetir, la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo ya tendrá la oportunidad en el momento que se perfilen las líneas. Después, lo que vaya a esa Comisión, ya se convocará. Pero vamos a convocar una única Comisión de Hacienda, y eso es lo que le podemos ofrecer. Más no, no nos vamos a enzarzar en más debate. Ustedes presentaron, ustedes tienen primero documentación del plan nuestro desde hace un mes. Ustedes presentaron un plan de 5 millones de euros. Este equipo de gobierno presentó un plan de 12 millones de euros. Yo creo que contempla los aspectos esenciales y además mejorando las cantidades por el equipo de gobierno de lo que presentaron ustedes. ¿Qué problema hay en que lleguemos a un acuerdo en una Comisión de Hacienda entre lo nuestro y lo suyo? Ninguno. Esa es la propuesta que se hace hoy. Pero con el mejor ánimo y voluntad de que vean ustedes que tendemos la mano, de que queremos consensuar y que estamos dispuestos a que salga un único plan. Bueno, esa es una propuesta que lanza la portavoz del Partido Popular, que el Partido Socialista dirá lo que hacemos entonces. Tiene la palabra. Sí, el no aceptar la Comisión de Desarrollo da idea del valor que le dan ustedes a esa comisión, pero es que nos da igual, nos da igual. ¿Que no quiere usted celebrar la comisión? Pues vale, pues va solamente a la de Hacienda. Yo, vamos, me dudo mucho de que en una sola comisión, sea de lo que sea, se pueda perfilar el plan entero en una sola jornada, con lo cual igual daría que empezaran unos, terminaran otros. Pero da igual, que es que da igual. Se lo vamos a aceptar, se lo vamos a aceptar. O sea, retiramos la moción, lamentando el pobre contenido que dan ustedes precisamente a la Comisión de Desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Yo no sé si procede que votar la retirada del punto con la propia expresión. Bueno, entonces también, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, también se retiraría la siguiente moción, presentada ayer en la Junta de Portavoces por el Grupo Popular, y se convocará la Comisión de Hacienda. Ahora, en este caso, sí quiero decir, los dos grupos políticos tienen claramente identificado y conocen perfectamente cuál es el plan que ha presentado cada uno. Esos planes están en disposición de los grupos políticos ya desde hace varias semanas. Lo que interesa al señor Núñez para poder caminar y para poder llegar a acuerdos, pues es ir con las ideas claras. Y si se va con las ideas claras, pues perfectamente se puede desarrollar en una reunión de trabajo. Pero si es que además hay cosas que son puramente coincidentes en ambos planes, puramente coincidentes. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene un perfil y una forma de ver las cosas, pero hay cantidad de cosas que son iguales en ambos planes. La única diferencia son las cantidades, que además le damos muchas vueltas. Pero cuando dicen 5 millones para este año, bueno, si este pleno ya ha aprobado un expediente de modificación de 9,5. Con lo cual, si hablamos de cantidades, podemos hablar de muchas cosas. Y cuando se hablaba de los 12 millones, también se hablaba a mayores de lo que la Diputación Provincial ha venido invirtiendo. Por tanto, para dejar las cosas claras, porque además hay partes de ese plan que se desarrollarán en los próximos presupuestos del 2014 y del 2015, que esa es la propuesta más concreta, lo veremos en una comisión de Hacienda, que convocaremos lo antes posible, a pesar de las fechas que tenemos por delante, y así lo han defendido y les ha parecido los portavoces de los grupos políticos. Por tanto, quedan sobre la mesa esas dos mociones. Y pasamos a la tercer moción que presentó el Grupo Popular también en la mañana de ayer, para lo cual tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, Censión Pérez. El Grupo de Diputados del Partido Popular de la Excelentísima Diputación Provincial de Soria, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formula para su debate y, en su caso, para su aprobación en el Pleno la siguiente moción relacionada con la presentación de una oferta a los administradores concursales consistente en la constitución de una sociedad mercantil y la puesta en marcha de la unidad productiva. Exposición de motivos. De todos es conocida la situación de la economía de nuestro país y de toda la zona europea, a lo que hay que añadir el débil tejido industrial de nuestra provincia y, más concretamente, de la zona o comarca de Pinares, muy dependiente de la industria de la madera y el mueble en grave crisis. La institución provincial ha mostrado en los últimos meses un papel reivindicativo y de apoyo a todas y cada una de las iniciativas dirigidas al mantenimiento de la factoría norma, no solo por ser una fábrica moderna, con un potencial de producción enorme y con una mano de obra perfectamente cualificada, sino también por el compromiso firme e inequívoco de la Diputación Provincial de Soria con la comarca de Pinares. Por todos es conocido el largo proceso judicial que ha provocado el concurso de acreedores, así como que las diferentes alternativas planteadas hasta la fecha no han conseguido dar solución, viabilidad y futuro a la empresa norma y, por ende, el empleo de toda la comarca de Pinares, abocándola a que entre en una profunda depresión de muy difícil solución. Por todo ello, la Diputación Provincial de Soria pone sobre la mesa una propuesta de futuro, buscando dar viabilidad no solo a una empresa, sino también a la comarca de Pinares, implicándose en el proceso y articulando una propuesta empresarial en la que la institución provincial será el accionista con mayor capital social de la sociedad mercantil. La decisión tomada por la Diputación Provincial de Soria tiene su base en el temor de que ninguna empresa materializara una oferta para la adquisición de toda la unidad productiva, cuestión fundamental para que no se produzca un desmembramiento de la empresa que hiciera la venta de la misma por lotes. Es por lo que la Diputación de Soria da este paso, capitaneando esta iniciativa empresarial que no busca competir con otras propuestas las cuales nos hubieran encantado que se hubieran dado, sino como una apuesta por el desarrollo de una comarca que repercute en definitiva a todo el tejido económico y social de la provincia. En los últimos meses, la Diputación Provincial de Soria ha mostrado públicamente su deseo y su predisposición de apoyar aquellas iniciativas empresariales que supusieran un impulso económico y empresarial para la provincia. Hoy ponemos encima de la mesa una propuesta para constituir una sociedad mercantil con un capital social de seis millones de euros en el que la excelentísima Diputación de Soria se compromete a aportar dos millones setecientos mil euros, que supone el 45% del accionarado junto a la institución provincial participan además en la sociedad los siguientes socios. Inversor privado con un capital social de dos millones de euros, que supone un 33,33%, que la Caja Rural de Soria con un capital social de seiscientos mil euros, un diez por ciento, Soria Futuro con un capital social de quinientos mil euros, un ocho coma treinta y tres por ciento, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe con un capital social de doscientos mil euros, un tres coma treinta y tres por ciento. Por ello, el miércoles treinta y uno de julio se registró en el domicilio de los administradores concursales una oferta de cuatro millones de euros, presentada por los inversores para constituir la sociedad mercantil, así como para hacerse cargo de la unidad productiva de norma. Esta propuesta económica y empresarial que ha realizado la Diputación de Soria junto al resto de inversores es algo más que una oferta de compra de una factoría. Supone la apuesta de la Diputación Provincial de Soria por el mantenimiento de una comarca, la comarca de Pinares, a través del sostenimiento de su principal motor económico, durante décadas, norma. Estamos hablando, además, de una propuesta de compra de toda la unidad productiva en conjunto. Y esto significa dar un futuro a norma que, de otra manera, la venta por lotes de la misma supondría la inviabilidad de poder retomar la actividad empresarial. Y dar un futuro a la comarca de Pinares por cuanto permite que la factoría norma, seña de identidad de la comarca de Pinares, pueda seguir desarrollando su producción que ha venido haciendo durante años. La Diputación de Soria lo que pretende con esta decisión es poner en marcha, apoyar e impulsar esta iniciativa empresarial con la clara voluntad de que, en cuanto se consolide o fortalezca, ir dejando a la iniciativa privada, saliéndonos de la sociedad, una vez conseguido este objetivo. Se busca iniciar una nueva etapa en el principal motor de desarrollo económico de la comarca de Pinares, y en una de las principales factorías de toda la provincia de Soria con esta propuesta que presenta la Diputación Provincial. Pues yo creo que ha quedado patentemente claro en el texto la urgencia de la moción. Por todo ello, el grupo de diputados del Partido Popular de la Diputación Provincial de Soria presenta la siguiente moción. Solicitar al Pleno de la Diputación de Soria el apoyo y la ratificación de la oferta presentada a los administradores concursales y al juzgado. Segundo, acordar que de la partida consignada al apoyo e iniciativas empresariales se destinen 2.700.000 euros para la participación de la Diputación Provincial de Soria en la sociedad mercantil. Y tercero, en el caso de ser aceptada la oferta que hemos presentado para hacernos con la unidad productiva, bien por los administradores concursales o bien por el juzgado, se constituirá la empresa por ello se faculta en la amplitud precisa al presidente de la Diputación para la elaboración de los estatutos de la sociedad, para la firma de la escritura fundacional, así como para la designación de los consejos de la sociedad mercantil. Muy bien, pues yo creo que una vez que está demostrada la urgencia, por los motivos que todos conocemos, porque es una situación límite, porque es una situación de rescate y de socorro para la comarca de Pinares, porque hay que mantener esa unidad productiva y porque la Diputación, aunque no se dedique a esto, se ve con el compromiso moral de, teniendo dinero, apoyar a un tercio de la población de Soria, a la comarca de Pinares, apoyar para el mantenimiento de esta factoría, la cual de ella dependían 560 trabajadores que fueron a la calle, dependen puestos indirectos de toda la comarca, dependen muchas poblaciones, 8 o 10 aproximadamente, y como he dicho, casi es un tercio de la población de Soria. Por lo tanto, la Diputación lo que quiere es apoyar, es dar impulso, es dar apoyo, no quiere estar ahí, se quiere salir después, pero lo que quiere, sobre todo, vuelvo a decir, es auxiliar. Es una situación de socorro donde yo creo que moralmente apelo a la responsabilidad de todos los grupos para estar ahí, para ayudar a esta comarca, para ser solidarios, tantas y tantas veces como han venido mociones a este Pleno de la Diputación, diciendo que apoyemos y apostemos por norma, por la comarca de Pinares, por sus empleos, yo creo que ha llegado ese momento y que tenemos que pasar de los brindis al sol a apostar verdaderamente. Y eso se tiene que demostrar aquí, con valentía política, y para eso necesitamos el apoyo suyo. ¡Gracias!